Música Ok muchachos, pues este Estamos ya reemplazando El cuerpo de válvulas Aquí tenemos Las partes que se habían mostrado ayer Que estaban dañadas Ahí se ven todas las rebabas Ahora de ahí, acá tenemos Ya la bomba completamente armada Este es el rotor Este es el aro de la bomba Aquí están las paletas El día de ayer no estaba girando Ahora ya está girando con mucha facilidad Porque ya todo se reemplazó nuevo Así es de que Pues vamos a continuar Vamos a ponerla en su lugar Ahí la estamos asentando Enseguida vamos a poner los tornillos Aquí tenemos Un tornillo en una esquina Que es el que centra Además de que acá Va una guía tipo tubo Donde entra otro tornillo Y ahí está centrando Una vez que ya centramos el cuerpo de válvulas Eso lo hacemos nosotros Para que no se nos corra Lo que es el empaque Si se nos corre el empaque Pues ya vamos a tener problemas Entonces de ahí Vamos a seguir Poniendo lo demás Para que se vayan dando cuenta Cómo va a quedar el armado Y el terminado de esta transmisión Estamos asentando La tapadera que es esta Que quede bien asentada Después vamos a seleccionar Los tornillos Los vamos a poner Y vamos a continuar Un consejo Para que No se pierda el tamaño Ni la posición de los tornillos Simple y sencillamente Los ponen todos Y que vayan cayendo A la misma altura Y si van cayendo A la misma altura Entonces no hay Pierde de esos tornillos No podremos Intercambiarlos Por ejemplo Aquí tenemos un tornillo largo Entonces si Tratáramos de ponerlo En otro lado La altura sería demasiado Ya no coincide la cuerda Eso es Eso es solamente Un tip No alcanza Aquí está más o menos A la altura De todos los tornillos Y estos tornillos Son muy pequeños Son muy diferentes A todos Esto es solamente Como un sostén Como un sostén Para el switch De la transmisión Como se les explicó Cuando estaban haciendo Los videos Con esto sabe La computadora De la transmisión En que Velocidad Se encuentra Y allá en el tablero Enseña sus letras Bien pues este Yo voy a terminar De tapar Ahora me dejaron Un poco solo Este Solamente Quiero enviarles Saludos A todos los seguidores Y pues este video No salió Como yo esperaba Pero bueno Este La lucha Se le hace Entonces Que tengan Todos ustedes Buenos días Buenas tardes Buenas noches Como quiera que sea Y estaremos En contacto Ya saben Suscríbanse No les cuesta nada Los videos Les llegan De algo Han de servir Y más que nada Quiero mandar Un saludo Para todos Mis colegas Que son mecánicos Tanto del Distrito Federal Beckerfield California El Salvador Tengo varios Por allá Varios Seguidores Que Son mecánicos De los buenos Pero Ellos piensan Que van a aprender Poquito Un poquito más De mi Pues Yo hago Todo lo posible Para que así sea Y siendo así Pues enhorabuena Yo sigo adelante Y seguiré adelante Todos mis amigos Se despide de ustedes El profesor Martínez Y hasta la vista El profesor Martínez Y hasta la vista El profesor Martínez El profesor Martínez